Dos meses atrás, acaban de declarar a Brasil como uno de los países más fuertes. Escriba en su computadora, Brasil, el sexto país más poderoso del mundo, económico. El dinero está entrando a América, que no me está entendiendo. El dinero cambia de posición, el dinero cambia de lugar, el lugar cambia de sitio. Es tiempo de que la gracia de Dios descienda en el continente americano. Es tiempo de que llegue la bendición de Dios al continente de América. Nosotros los latinos somos la gente más capacitada y más preparada. Amos preparados. Por qué digo eso. ¿Por qué do I say that? Porque los aplicaron en su tiempo. As the Africans in their times. Simple yadamente eran negros y negros nada más. Those are simply blacks and blacks only. You're wanting to ride later. Los chinos son chinos. Los chinos son chinos. Los chinos nada más. Los chinos y la only chinos. Los japoneses son los japoneses. Son los japoneses. Son los japoneses nada más. nosotros los latinos tenemos negros tenemos blancos tenemos japoneses tenemos chinos somos de múltiples colores nosotros vamos a recibir el tesoro hay una sola cosa que nos falta declarar a Dios declarar a Dios como el Dios Todopoderoso hace dos mil años atrás hay alguien que Dios subió en la cruz del calvazo y hay un tesoro abierto para aquellos que acepten para aquellos que reciben para aquellos que abran sus brazos el tesoro mayor del mundo no hay economía en el mundo con la economía de Dios de los ejércitos denle un aplauso a la gloria de Dios give a hand to the glory of God dígale a que te al lado no me muero hasta no ser millonario until I'm a millionaire you look at the smile you're laughing you're laughing Danny, you want to be a millionaire? Danny, you want to be a millionaire? who sabe el жизнь? who sabe eso? me gusta eso I'm not Danny but I want to be a millionaire vessel monjet a millionaire respondemos a demonio de mediocre We rebuke that demon in the offering. We rebuke that demon in misery. There are some little brothers that have that mind in misery. That love some people strike a lot. How are you doing? Oh, I'm all fucked up. I'm not supposed to. I have a very great show. Stop embarrassing God. A God alive and powerful. A devil that is dead. And you are going to reach that goal. The only thing that's missing. Is that you rise up on your feet. And say, I'm going to think that was mine. Listen to me the name of the Lord. Hear what God's word promises us. How many want to be mad? 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 Challenging the satanic army The church right here The small church in the Calvary One of the laws Instilling itself in the air The spirit is moving It's opening the spiritual up The church is in the spirit That all things That are good That are marvelous So blessed by our Our, our, our 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 Hallelujah 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 You want to change? I'm going to give you a little piece of tomorrow's son There are a bunch of evangelicals That are on a higher level That's okay But not excellent But not excellent What does it mean to be at a higher level? You mentioned I'm not going to step on that When you are in a higher step Let's say that you stepped two or three steps higher than others Someone can bring you down You think that they will bring you down? There are some evangélicos That can't progress You know evangelicals They cannot progress Because they are only paying attention That other people And they will go And they will go And they'll go And they'll go That's okay But I'm not going to I don't want to look like you I don't want to look like There is a space I'm there There is a space that's there That needs me With my design I look like what? Look for your place You're not creating a new helper There's a place for you There's a place for you That's important Fill your spirit Fill your spirit Saul No, no, no You can't compare to Saul Put these clothes up The clothes of the pastor The clothes of the pastor You don't have to invite anyone Tell the person next to you I do not want to look like you I am prettier than you Tell it to him again I am prettier than you I don't want to look like you Pero tú no Pero tú no ¡Eh! Estoy viendo ¡Eh! Sea usted, mi hermano Sea usted No limite a nadie Desarrolle lo que usted es Desarrolle lo que usted es Oye, yo quiero estar en otra dimensión En el año 2012 Yo quiero estar en otra dimensión En otra dimensión ¿Qué es otra dimensión? Un lugar En otro En otro lugar En otro lugar Del universo Dice que pertenecer a otro universo La gloria Que Dios me ha dado Dice la Biblia Oiga lo que dice la Biblia La Biblia habla de los cielos 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 The Bible speaks of the heavens Of the heavens Of the heavens Of the heavens Y todavía hay un montón más De cielos Y de cielos Y de cielos Y de cielos And yet there are still Quite a few other heavens Of the heavens Of the heavens Of the Bible Y la gloria Que a mí me pertenece Fue hecha en el cielo De los cielos de los cielos de los cielos en otra dimensión entonces la gloria que a mí me corresponde fue hecha en otra dimensión yo tengo que subir a esa dimensión para encontrar la gloria que es mí cuando yo encuentre la gloria que es mí entonces entenderé porque yo no me parezco a nadie porque yo no me parezco a nadie entonces entenderé porque soy único porque Dios no se equivocó conmigo la gente no sabe lo que me pasa pero Jehová sí sabe que me pasa Él sabe que su sangre me ha lavado me ha limpiado me ha transformado y que su Espíritu Santo me ha revelado ha capacitado mi mente que nadie ha hablado de su palabra me ha apartado para su gloria se separó de mí por su palabra en el día 12 de enero en el día 153 en el año 1950 Dios bendijo a mi madre con este negro que es de ver es un patrón que es de ver lo que es una bendición levante una mano lo que es una bendición levante la mano lo que es una bendición yo no soy un estorbo yo no soy un estorbo yo soy una solución yo soy una solución yo soy solución si estoy caminando el tiempo de mi despertar se está llegando el tiempo de yo levantarme sobre mis dos pies y tomar la determinación de mi propio destino se está llegando el Espíritu Santo no me ha llenado para vivir la vida entera hablando lenguas y rompiendo bancos en la iglesia el Espíritu Santo me ha llenado para conquistar naciones para romper cadenas para sanar a los enfermos para decirle lo que están encarcelados tú eres libre tú eres libre tú eres libre porque el que está al lado me viene declarado tu libertad ¡Aleluya! 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 ¡Dé un aplauso! ¡Aleluya! Gracias por ver el video.